Hola a todos, tal como os comentaba en la documentación escrita que ya publiqué en otro vídeo a la hora de cambiar la batería de nuestro vehículo si colocamos un cableado con una batería auxiliar en paralelo con la que ya teníais evitamos el riesgo de que se nos borren las memorias, por ejemplo, del autorradio, que se borre el código si no lo sabemos lo dicho, colocando una batería en paralelo con la que ya teníamos he sacado dos cableados, positivo y negativo, vamos a la batería y la misma nos suple el momento de quitar una batería y colocarla nueva esta la tengo completamente suelta, por lo tanto no tenemos el riesgo de que se borre la memoria del autorradio, por ejemplo espero que os sirva de utilidad y que leáis el documento anexo a este vídeo, saludos para todos